Ya yo comprendí que era pa' ti el amor Si te canse, mira papi ya lo intenté Tanta farsa no te la cree Ya yo comprendí que era pa' ti el amor Si te canse, mira papi ya lo intenté Tanta farsa no te la cree Si te odio yo no miento y ante todo te confieso Sin rencores te devuelvo toda la mierda que siempre viene de ti Tus palabras y el tiempo que perdí Tantas noches que juraste darme amor y no te vi Yo solo quiero juntarme a un hombre sincero Solo quiero paz y amor sin juramentos Solo quiero cambiar mi rol en el juego Para poder darle un mejor final al cuento Las barras y los tragos también fueron testigos de tus tratos tan amargos Y como fuiste conmigo la más feliz ahora soy yo Y quien no me supera me dijeron que te vieron solo Por las aceras preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Diciéndole que eras bueno después de todo lo que hiciste Pero cabrón no niegues que lo mereciste Y obviamente yo veo todo como un chiste Los chocolates recibí y todas las flores enviados cada uno para suplir mis dolores Después de ti yo ya no creo en ningún nombre Ni en Puerto Rico ni en Perú Van y no llores Ya yo comprendí que era pa' ti el amor Si te cansé Mira papi ya lo intenté Tanta farsa no te la creen Ya yo comprendí que era pa' ti el amor Si te cansé Mira papi ya lo intenté Tanta farsa no te la creen Tanta farsa no te la creen Si te cansé